Hola chicas, bienvenidas a un videito más aquí en mi canal Yo soy Sarah Lina, por si no me conocen, y este es mi canal SayMiri Bueno pues, esta vez no les traigo Vlog chicas, les traigo un Acompáñame a maquillarme Pues para practicar, simplemente pues para Practicar el maquillaje, tengo, en realidad Tengo desde enero, febrero, marzo, abril, cuatro meses Que no me maquillo, este Y pues vamos a ver si no se me ha olvidado Mientras les platico lo que me ha estado Pasando Desde hace dos días Hace dos días, algo que me pasó Y pues bueno, vamos a empezar Les voy a ir haciendo más o menos como me voy maquillando Y cosas que me voy poniendo, principalmente me acabo de poner Esta crema que es Niver Para hidratarme un poco la piel Ahorita no tengo primer Bueno de hecho si tengo un primer que mi hermana me había Regalado, pero no se en donde lo tengo No se en donde está el primer Pero bueno, ya tengo las cejas Hechas, como pueden vermelas Y pues bueno, vamos a empezar a platicar Como ustedes pues ya saben Tenía días que no subía yo videos Pues por lo de mi Las primeras semanas, meses de embarazo Ahorita ya tengo pues Tres mesesitos Ya pasaron las náuseas Y todo eso Y pues ya me siento un poco mejor Y pues empecé a grabar videos Este, yo tengo pues Este, dos teléfonos Este, uno que me Regaló mi esposo Y pues otro Que es con el que yo este Apoyo a chicas En algunos grupitos En los que estoy Pues por ahí veo sus videitos Entonces tengo dos teléfonos Entonces chicas Pues desgraciadamente Me acabo de poner corrector Aquí mis ojos Desgraciadamente Este, me Ayer estando yo Lavando los trastes Dejé mi teléfono A un lado de donde yo estaba Reterminé de lavar los trastes Me quité de ahí Pero pues ayer empezaban Los niños que hay Lavarse las manos Que porque Vete a lavarse las manos Porque atrás era la escuela Este, pues igualmente El hijo de mi cuñada Ellas ahí en el lavadero Mi señor Lars se mojó La verdad Obviamente fue un accidente No, yo no le he hecho la culpa No supe quién fue A lo mejor hasta fue Mi misma culpa Que en realidad fue mi culpa Por haber dejado ahí mi teléfono Entonces se me mojó Se me mojó Voy a estar utilizando chicas Esta paletita Que me regaló Mi hermano y mi cuñada El día de mi cumpleaños En el mes de diciembre Vamos a estar haciendo Un maquillaje pues Un poco amarillito Que combine con mi ropa Voy a estar utilizando Un color como huesito Una sombra huesito Y la voy a estar poniendo En todo mi párpado Entonces les sigo platicando Vi que mi teléfono Pues que estaba mojado Yo dije Está mojado Le quité su fundita Su protector No pues mi teléfono Estaba mojadísimo Pero estaba prendido Entonces yo dije No pues lo voy a apagar Al intentar ponerle así Pues apachurarle Para que se apagara Este Se empezó a poner la pantalla Negra 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 Hasta que se apagó Por completo Dije yo No No puede ser Mi teléfono Dije No 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 Mi celular No Porque a mí Porque a mí Pues que le digo a mi hijo Corle ve Cómprame Una bolsa de arroz Que lo manda Que me comprara arroz Ya me conseguí una cajita Y que meto el celular en arroz Eso fue como a la una Chicas Como a la una Sí como a la una Antes de llevar a Darwin A la escuela Pues ya Ya lo dejé en arroz En lo que me fui a la escuela Bueno ya me puse Esa sombra Este Color huesito Ahora voy a estar poniendo Un color cafecito Afuera Voy a estar utilizando Esta misma brochita Este Le sigo platicando Y pues yo me fui a llevar A Darwin A la escuela A ella no lo llevé Porque Andaba muy hinchado De la muela Y no lo llevé A la escuela Entonces pues Este Regresé de la escuela Yo dije Voy a picar a mi celular A ver si prende A lo mejor ya le Ya el arroz Le absorbió el agua Y no No chicas No este No prendió mi teléfono Y yo no sabía Ni cómo decirle a mi esposo Yo no sabía Cómo decirle Que mi teléfono Ya este No funcionaba Que se me había mojado Entonces ya entra a comer Y ya le digo Sabes que mi teléfono Se me mojó Que me dicen Ni modo Ay labios Y dije Chicas en mi celular Tengo tres videos editados Tres videos editados Que iba a subir A YouTube De hecho estaba hasta subiendo Un video Estaba subiendo un video Y Y yo dije No mi video Ya no se va a subir Yo dije Se me van a borrar Mis videos Ay no Yo me quedé así Dije no ¿Por qué? Y dije Pues tengo mi otro teléfono O sea este con el que estoy grabando Y dije no Pues voy a instalarle Whatsapp Para avisarle pues Al maestro de Aidan Que no lo lleve por Por el dolor de muela Pues porque mi mamá Me iba a mandar mensaje Porque íbamos a ir También ayer a misa Y yo dije no Pues necesito estar en comunicación Dije los grupos de Whatsapp Que me apoyen Tengo que regresar mi apoyo Necesito avisar Y pues entonces Me puse a instalar Whatsapp En mi celular Este Bueno chicas Ya me acabo de poner Un color Una sombrita café Este la verdad Yo soy De esas que les gustan Los maquillajes bien dramáticos Pero como les digo Que es un maquillaje Así como casualito Neutro Pues nada más Lo voy a poner hasta ahí Tengo este Para limpiar las brochas Este Voy a agarrar Un color como Anaranjadito Tengo una orillita Entonces le sigo Platicando Entonces pues ya sale Whatsapp Avisé a los grupos Avisé a la escuela De mi hijo A su maestro Que no iba a ir a clases Y pues yo estaba ahí Con mi celularcito Con este Ahí viendo videos Me dice mi esposo Este ¿Y ahora por qué no estás en TikTok? Como haciéndome la burla No viendo videos Y que le digo Pues como Sin avisar este teléfono Nada más le cabe Este Whatsapp No le cabe nada más Y que me dice Pues ve aquí con el muchacho A la vuelta Que arregla celulares A ver Si te lo puedes salvar En cuanto te sale la arreglada Y pues lo llevé Llegué yo ahí chicas Y que le digo al muchacho Este Oye mira que me checaras Mi teléfono Porque se me mojó Y que me dice ¿Cuánto se te mojó? Le dije hace como Una hora y media Le dice Ah pues Déjame decir al muchacho Ya me entrele Le pregunto ¿Cuánto se te mojó? Le dije hoy Ah sí déjamelo Como a las 8 de la noche Te lo entrego Pues yo me vine bien feliz Voy a agarrar Otra brochita chicas Estas que es como Colita de De colita Que es como Lengüita de gato Y voy a agarrar Este Una sombra amarilla Le dije a mis pozos Le dije que si me lo van a arreglar Le dije que me lo va a checar Y que vuelva a las 8 Y le dije ¿Cuánto te va a cobrar? Le dije Ah no pues ni le pregunte Le dije Ni le pregunte Y le decía Ahí se Y que va a ser Pues ya vas hasta mañana Porque yo aún no termino el trabajo Y no sé cuánto te vayan a cobrar Que le digo Bueno Y pues ya Me quedé con mi celular Con este que tengo Este Pues ahí viendo videos Mandando whatsapp Así Con mis amigas O así Y pues dije Ojalá Yo me la pasé rezando Ojalá Y mi celular Si vaya a tener arreglo Y así Entonces ya Hoy Me dice mi esposo Este No vas a ir a verlo En el teléfono Le digo Ah ni me acordaba Que si pues me acordaba yo Yo si me acordaba Nada más que le dije a él Ni me acordaba Entonces que me dice Pues ve a ver Y que le digo Acompáñame De clase Déjame mejor Mandarle mensaje Primero al muchacho Entonces ya que le manda Mensaje Y que me dice Yo estaba almorzando Y que me dice Quiere saber que me contestó El muchacho Y que le digo yo No, no quiero saber Y que le hace Y que le digo Bueno Pues sí Dime Pues que la pantalla Ya no funcionó Que la pantalla Si se le Hizo contacto Con el agua Y que ya Ya no va a funcionar Y yo dije Ay yo también Yo quería chillar Y que le digo Pues ya ni modo Dije pues ya ni modo Y que le digo Pues vamos por él Hacemos pues Entonces ya nos fuimos Saqué a la vuelta De mi casa Donde arregla el muchacho El teléfono El celular Entonces ya que llegamos ahí Y ya que le dice A mi esposo No pues venimos Por el teléfono tal Que se mojó Y ya el muchacho Nos dijo Este Bueno mi esposo Le dijo Oye tendrá arreglo Tendrá arreglo Para mandarlo a arreglar Para comprarle pues la pantalla Y dijo el muchacho Que sí La sé la verdad La sé si tiene arreglo La sé cuál pantalla Quisieras Quisieras la pantalla Pues más este La pantalla Pues económica La sé pero pues Es muy económica Y se vería así Como la que te cuesta Porque mi teléfono Se ya era usado Mi esposo Me lo compró usado Y la sé si compra La original Pues te va a hacer Mejor la cámara Pues la pantalla Se va a ver mucho mejor Y cosas así Entonces así mi esposo Mi esposo me dice ¿Qué tú dices? Le digo no Pues como tú quieras Tú vas a pagar Le dije yo Y que dice mi esposo No pues sí Arreglámelo Arreglámelo La sé me le limpia Las pantallas La sé porque las pantallas Se miraban muy opacas Cuando Al momento de la foto O así Y que la sé Ahora sí Yo te lo dejo Arreglar Y pues ya le dijo Que pasáramos por el celular Entre el sábado Este sábado O el domingo Nos va a cobrar El muchacho 1300 la pantalla Ya quién sabe cuánto La arreglada La limpiada Y de hacer O sea que va a salir carito Mi chistecito de celular Que lo descompo Que lo moje Por accidente Y pues entonces Ahorita chicas Como les digo Estoy grabando Con mi teléfono Viejito Que lo bueno Que tenía este Bueno chicas Ya me puse Un color amarillo Ahora me voy a hacer Un delineado Ya me hice un delineado De este lado chicas Ahora me voy a hacer El otro Estoy utilizando Este delineadorito Que está bien chiquitito Color negro Y pues entonces Les digo chicas Tengo que esperar Bastantes días Para que Pues para que Me entreguen Mi teléfono Ojalá que Si quede Que si me le Quede ya la pantalla Me lo limpien En las cámaras Pero por lo pronto Voy a estar utilizando Pues este teléfono Les digo que tenía Un video que estaba subiendo Tenía aparte de ese video Tenía pues Otros tres videos Ya editados Para subir Pero pues va a tener Que esperar esos videos Por lo pronto Voy a subir pues este Para que no se me hagan Largo los días Pues para no Para subir video Ya ven que Bueno youtube Tiene que estar Subiendo videos Pues seguidos Y más cuando Pues apenas Eres una Cuando apenas Vas empezando En esto Bueno en realidad Yo ya tengo Como un año Dos años Creo que si Dos años En youtube Con este canal Entonces este pues Aún Me cuelga mucho Como para llegar A las Suscriptores A las vistas Y pues por eso Pues tengo que estar Activa aquí En mi canal Ya me hice los delineados Ahora me voy a enchinar Las pestañas Primero les voy a estar Subiendo este video Que van a estar viendo Donde les voy a estar Platicando Pues El chisme El chisme De lo que me pasó Con mi teléfono Y pues Para no dejarlas Sin video Para que vean El como es que Yo me maquillo La verdad Tenía Que empecé Queriendole subir Este un video Yo de De maquillaje De lo que yo sé No sé mucho No soy experta De maquillaje Este Les quería subir Pero como empecé Con eso Del embarazo Como empecé Con eso Del embarazo Pues ya no No les subía Videos Ustedes pueden ver Que no les subí Videos Este mostrándoles Mi cara Así pues Dándoles bien La cara Les subía pues Cositas Que andaba haciendo Yo pero pues Sin mostrarme Yo aquí en cámara Y pues bueno Ya que me puse Mi máscara De pestañas Este Voy a ponerme Mi base De maquillaje La verdad Estoy bien sincera Extrañaba Extrañaba yo Maquillarme Me dice mi esposo Es que ya ni te arreglas Pues yo pues Si no tengo ganas No me de humor Este Igualmente mi mamá Me dice Es que tú ya ni te arreglas Como te arreglabas Antes Y pues Este era mi chisme Chicas Este era mi chisme De Mi platiquilla De que mi teléfono Pues se me mojó Se me descompuso Y que está pues En reparación Y pues Que más les platico Para lo que me termino De maquillar Déjenme platicarles De 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 esto Del maquillaje Yo Estaba en grupos De maquillaje De hecho tengo hasta Mi canal de maquillaje Pero lo dejé A un lado Porque dije Me quiero enfocar Mejor a los blogs Me apoyaban Como que más En los blogs Que en lo del maquillaje Entonces yo Por los grupos De maquillaje Pues tenía ideas De las tendencias Como me salí De los grupos Pues ya Me quedé sin ideas Gracias a Instagram Uno ahí se da Como Como ideas De hecho Me quise meter Pues a un grupo De maquillaje A un grupo Donde hacen colaboraciones De maquillaje Pues Acordo Por lo del embarazo Pues No tenía yo La verdad Humor Ni ganas De nada Ahorita me estoy poniendo Mi polvo de banana Como para sellar La base De maquillaje Este Y Y por eso Dejé Dejé mi otro canal Porque no tenía ni idea De qué De qué maquillaje Hacerme Hacer así Como les digo Casi no tenía apoyo Por aquel canal Más como que Tenía más apoyo Por aquí Por mi canal de blog Entonces yo dije Me dan ganas De poner Mi canal de blog Este Y ponerle Arglate conmigo Y ahí puedo subir Videitos pues De maquillaje también Entonces esa fue mi idea Y que nada más quedó Ni idea Porque pues Pues empecé Con lo del embarazo Y se me fueron las ganas Pero ya me están entrando De nuevo las ganas Como les digo Que estoy sentada Platicándoles el chisme Y pues ya Como les digo Ya me entraban pues Las ganas De arreglarme Y así Y pues espero Chicas Espero ya Este Ahora que arregle Mi otro hotel Y ahora que esté El otro celular bien Que suba los videos Que pues ya van a quedar Como atrasados Pero pues los quiero subir La verdad es una Joda Este Grabar Editar Para que se pierdan Los videos Y pues la verdad Me ha pasado Me ha pasado Que he borrado videos Por error Y pues estos videos Espero y no se me borren Que el muchacho dijo Que no se van a borrar Que las cosas Que ya tenía en mi teléfono Ahí se van a quedar Y pues ya cuando me lo entreguen Pues ya los voy a subir Ahora ya que suba esos videos Este pues Ya voy a empezar a subirles Así como más videos De De arreglándome así Porque de hecho Quiero subirles un video De un maquillaje Pues Pues por el día del niño Casi siempre hago eso yo De hacer un maquillaje De algún superhéroe Por lo del día del niño Pues esta vez no quiero Que sea la excepción Quiero hacer este Pues un maquillaje Pues si no es con aquel teléfono Pues voy a estarlo editando Con ese Y ya cuando pues tenga Suba como les repito Los otros videos Pues ya estaré subiendo Estos Que de hecho el día del niño Ya está próximo aquí En México Es el 30 de De abril Y pues así chicas Así es como yo Este Me maquillo Este Este maquillaje Como les digo Es un poco Pues sencillito Déjenme arreglar Mis pestañas Y ahorita continúo Voy a estar utilizando Estas pestañitas Que son económicas Que de hecho tengo De los videos que tengo guardados Se trata sobre estas pestañas Y pues bueno chicas Ya me puse esta pestaña Por este lado de acá Me puse esto de aquí La verdad Yo tengo pincitas Para las pestañas Y la verdad Ni las utilizo Yo me las pongo así Directamente con la mano Porque La verdad Siento como que Me hallo más Me hallo más A ponérmelas Miren yo lo que hago es Este le pongo el pegamento Dejo que este Pues que se Seque un poquito Y luego ya hago esto Así como en formita de U Las agarro así como del medio Y lo primero que hago es Hago dos técnicas Primero lo pongo en medio Y luego en la orilla O primero en la orilla Y luego en medio Pero pues casi siempre Me baso en el medio Ya pego la orilla Y luego la otra orilla Y pues así de fácil Así de fácil Me pongo yo las Las pestañas Ahora lo que me falta Nada más pues es Ponerme iluminador Labial Y maquillaje En esta parte Acá abajo de los ojos Utilizaré esta Esta brochita Que es como puntita Lo junto con La sombrita De arriba Ahora con otra brochita Así que es igual Como redondita Voy a estar aplicando Iluminador blanco Iluminador blanco Este lado de acá Aquí en la nariz Aquí en la nariz En la puntilla De la nariz Y luego así Acá arriba Aquí en la lágrima Lo barro así Como con mis deditos Que es igual así Redondita Y es el que yo Siempre utilizo Para iluminarme Igual iluminador blanco Voy a estar utilizando Y pues ya nada más Me está faltando El labial No tengo fijador De maquillaje Esta vez No lo he comprado Voy a estar utilizando Este labial Y con mi dedito Chicas Voy a estar retirando Este Co para que no me quede Pues tan cargado O con una servilletita O con un rollo Chicas Servilletita Yo no tengo aquí Este Cerca Por último Lo que voy a estar aplicando Va a ser máscara De pestañas En la parte de acá Abajo de mis ojos Pues así Es como ha finalizado Mi look Que me hice Este maquillaje Que hice aquí Mientras Echábamos El chisme Chicas Me arrimo un poquito Para que vean Más mejor El look Les repito No me eché Fijador de maquillaje Porque no tengo Ahorita Así es como Ha quedado mi maquillaje Espero les haya gustado Espero algún día Ustedes se animen A recrearlo Este Y pues bueno Nada más Para esto era mi video De maquillate conmigo Mientras echamos El chisme El chisme Que les acabo de platicar De lo que me pasó Con mi teléfono Y pues hay más o menos Que les platiqué De por qué me alejé Del canal de maquillaje Este Y pues espero por aquí Traerles más videos Así pues de maquillaje De arréglate conmigo De aprende conmigo No sé Ya veremos el título Que le ponemos Pues al video Y pues hasta aquí Y pues hasta aquí Les dejo yo Este pequeño Tutorial Chicas Tutorial Chisme Espero que les haya gustado Si no estás suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas A que me regales un like Me dejes un bonito comentario Y a que actives la campanita Para que la próxima vez Que yo suba un video Te llegue la notificación Y pues bueno chicas Si ustedes gustan Que yo les haga Un maquillaje En algún tono Un maquillaje Pues colorido Un maquillaje Pues el que ustedes quieran Pues déjenme aquí un comentario Y pues nos vemos en otro video Bye bye